Estamos recitando mujeres, no me voy a meter con ellos. Me voy a respetar. Pues me imagino que somos, todas tenemos el mismo ser. Entonces lloramos, reímos, fataleamos, protestamos cuando nos hacen daño, cuando nos traicionan. Esas cosas que supongan parte de la vida. Pero también, como mujeres, sabemos conectar con el amor del universo. Entonces, vamos, yo quiero que penséis conmigo en algo. Piensa en un lugar oscuro, donde habitan el oxígeno y el agua. Oxígeno para hacer la vida, con agua, de azúcar y sal. Piensa en un niño zaurí, que irrumpe en la oscuridad y encausa con sus varillas el agua dulce hacia la sed. El agua salada hacia la emoción. Piensa entonces en dos ríos que fluyen paralelos, desde un punto indefinido. Y observa en tu pensamiento la conjunción de un aliento con una luz extraña. Y que agitando las aguas, extrae burbujas de esos ríos, para lloverlas en tu ser y en la mía. Para regar tu emoción y la mía. Y verás que ni el mar ni el océano tienen extensión suficiente para impedir nuestro ser semejante. La misma agua que calma mi sed, calma la tuya. La misma agua que derraman mis ojos, derraman los tuyos. El niño zaurí no descansa. Ejerce su radiestesia sobre el albergue oscuro de un corazón de luz. Buscando el encuentro con el corazón paralelo que al energer rompa el silencio con el sentir de hermano. Piensa ahora, que tú y yo venimos de aquel lugar oscuro, donde habitan el oxígeno y el agua. Y que somos habitáculo del corazón, que el niño zaurí hace vibrar con sus varillas. Para tu ser está mi agua. Para la mía está la tuya. Para entendernos y compartir, nuestros ojos contienen el idioma universal de las lágrimas. Y piensa por fin, que ni tú ni yo somos ajenos. Ni llevamos caminos desiguales. Ambos venimos del niño zaurí. Y somos dos hermanos en encuentro. Que a él vamos. Gracias. Gracias.